Ellos se iniciaron la aventura de adquirir el suelo y el edificio del hotel pues hace ya tres años y medio y bueno, ha habido todo un proceso de diálogo, de convencimiento, de apoyo mutuo para conseguir que hoy tengamos este primer inicio que es la materialización de algo que como digo ha estado en el deseo, en la mente en los objetivos de todos, desde el gobierno de Canarias, el ayuntamiento, el propio Cabildo y desde luego los propietarios. Esta es una piedra importante en el proyecto de mejora del Puerto de la Cruz porque es quizá la ilustración de cómo algo que tuvo un éxito enorme pues maduró y ahora necesita una rehabilitación, una reforma, una mejora que al mismo tiempo no solo cambie las paredes, cambie lo físico sino que también cambie el sentimiento y el reposicionamiento del destino y en eso es lo que hemos ido trabajando a través del consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz en los últimos años y por tanto la confianza de inversores en ese concepto es lo que nos permite seguir en esa línea de trabajo.